Tú sabes que el día pasado, comentando con el señor Santos, nos dimos cuenta de una situación muy difícil que le pasa al ser humano. De hecho, comentamos, hablamos, pero realmente queremos desarrollarla hoy en este programa, y es cuando usted a una persona le da a seguir, como por un momento de emoción, le diste a seguir a alguien, pero después tú dices, ¿para qué yo estoy siguiendo a esta persona? O sea, ¿te da vergüenza dejarlo de seguir? Sí, por si se da cuenta. Sí, es que hay gente que se da cuenta. Claro, hay gente que tiene aplicación. Yo tengo mi aplicación, pero yo no sigo de balde. ¿Qué? No, no sigo de balde. No, pero, o sea, si yo te sigo, ¿tú no me sigues? ¿Para qué? Venga, cabrón, ¿qué pasó? ¿Tú no te interesas a mí? ¿Para qué yo en ti? O sea, tú no me sigues ni yo a ti. Ahora, si lo muto, le di. Exacto. Así sí. Yo, ¿tú sabes cuando hago eso? Cuando son personas que yo, por ejemplo, le tengo cariño. Por ejemplo, un yonguito, que yo lo quiero mucho. Yo entiendo que un yonguito debe seguirme. Claro, obligado. Ahora, si yo chequeo que él no me sigue, pues yo no lo voy a seguir tampoco. Yo pido que no debe ser, no debe ser, no debe ser, no debe ser. Sí, hay rencor en las redes, ¿oíste? Sí, yo quiero seguir, no necesariamente para que me sigan. No, 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 vuelvo y te digo, hay personas que no, porque, por ejemplo, yo sigo a La Roca. Yo no quiero que La Roca, yo sé que no me voy a seguir. Vamos, que ahí está bien. Así sí. Y esos son otros quinientos. ¿Hay un paro mío que no sigue a nadie? A nadie. ¿Cuál es ese? A nadie. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Yo sé quién es. ¿Quién? A nadie. A nadie. A nadie. No, pero seguía antes. Creo que tienes tres ahora. Pero él me seguía. Tienes tres ahora. ¿Cómo va a ser? No, yo, pero óyeme. Y yo tranquilo, yo lo sigo normal. Si usted, óyeme, oye, perdón. Si usted no es exitoso de que hacía un nivel internacional. No, no, no. Usted no le sale de que está con esa chencha. Mueva a decirle a todos. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, ahora si ya tú eres un tipo, que tú eres un tipo que tiene muchas cosas, que tú eres un tipo que ya es reconocido. Claro. Que no puede salir aquí al país. Mira, 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 sígueme lo que este, mira. Y yo lo sigo. Sigue menos que ese. No, pero ese es válido. No, yo sé. Pero mira, sigue menos que ese. Sigue ese. No, pero vamos a decirlo. No, porque también podemos, también podemos ir haciendo un listadito de ese grupito. Vayan apuntando esos dos. Ay, ay, ay. No, 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 pero no. Vamos a irme de la gente. Yo voy a irme de la gente. Yo voy a irme de la gente. Eso no es nada. ¿Cuál es el swing? Porque es público el perfil. No, porque. Es público el perfil. Yo pienso que la gente que hace eso es para swing. Emma, yo voy a decir la primera. Y una mitad mía. Para brechar. Para brechar. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo mejor. Nadie, ningún comunicador o persona que está en las redes, se puede dar el lujo de no seguir a nadie. Pero a veces son los que menos siguen, son los que más están informados. ¿Pero por qué? Porque entran a brechar como quieran. Correcto. O que no los siguen. Pero en este caso, cuando, o sea, esas situaciones así incómodas, cuando tú sigues a alguien que no quería seguir, cuando se te zafa un like, ¿qué experiencia ha usted tenido con ese tipo de cosas que suceden en el mundo de la tecnología y en las redes sociales? Así que, Diana Filpo, en el caso suyo, usted en algún momento ha seguido a alguien, después no lo quiere seguir, se le ha zafado un like. Sí, me pasa, se me ha zafado un like también, pero tengo mucho cuidado. Mira, yo mejor trato de ni entrar, de verdad. No, ¿a cuál video? ¿Al que vimos ahorita? No, yo trato de mejor ni entrar, con temor de que se me zafa un like. O sea, si tú sabes que hay algo que... Que hay una cosita que no se me puede zafar un like, yo mejor ni entrar. La intriga me curró. Se me zafó un like y le tiró por el WhatsApp y me modemelo, chacha. Ya me zafó, ya vio. No, mire, me pasó una vez también que se me, perdón, que se me zafó un like. Entonces dije que, ya déjame seguir, like, like, dijo, muestra el like más, ya. Ya que estaba en el... Fue un like solo. ¿Por qué tú doy un like y lo quitas? No, no lo puedo quitar, no sale la notificación, te sale. En la bandeja de notificaciones se queda marcado. Te sale, es mejor dejarlo. Cuando dure un like, tú lo quitas. Le sale a la persona, diste el like y quitó el like. Sí. No, te sale que se queda la notificación que diste el like. Entonces, si ella no ve el like, va a decir, lo quitó. A veces pasa que uno está dándole y sin querer le dar el like. Ah, pero prepárate que todo el mundo vio los likes y después vio que lo quitaste. ¿Y tú sabes cuándo es peor? Cuando tú, por ejemplo, no le das, no se te zafa un like de las primeras fotos, sino de una foto de abajo. Ahí es que yo voy. Ese fue el que me pasó, que yo estaba dando una brechadita donde yo, mi rayos, se me zafó un bendito like. Y yo, ay Dios, pues déjame dar varios likes. Entonces fui como adelantando, como para que se ve que yo tengo que mirar. A mí me ha pasado que yo digo de repente, venga acá, ¿por qué yo estoy siguiendo esto? ¿Me ha pasado? Sí. Pero fue que en algún momento se publicó algo y yo entendí que iba a mantenerse en esa línea. Además, hay personas que cambian la página. No, espérate, así no. A mí me pasó con una persona que tenía un contenido y yo le di a seguir. Sí. Y era como una página como de contenido general, de interés, tú sabes. Y yo le di a seguir y luego digo, vean acá, ¿por qué yo sigo esta cuenta? Entonces cuando me puse a observar, cambió todo. Entonces lo hizo para una cuenta personal. Entonces lo dejé de seguir. Porque me atrapó a través de un contenido general como de interés, por ejemplo, datos curiosos, por ejemplo. Y de repente puso, no, yo, fulanito, que se yo quiero. Te dio un mito contenido. Ajá, un mito contenido. Yo no te sigo porque no era tira. El otro contenido que tú tenías. Tú sabes que yo vi una página, digo, una cuenta. Chicabomba.com. Una mujer llena de tatuajes. Y todo el mundo en posición. ¿Un pichón? ¿De qué? Tenemos un pichón. Un pichón de demonios. De demonios. La gente es demoniaba. Y, ¿qué tenemos? Mujer en la playa y tirada por allí. Una cartelera diabólica. Y yo chequeando la foto Porque estaban bonitas todas Entonces me zafaron como Un tigre me escribió Bárbaro, ñongo, temprano No, que la gente se da cuenta Por ejemplo, si yo te sigo a ti Fácilmente a mí me sale mi contenido En mis notificaciones Yonguito dio like a tal página Y entonces qué pasa Que los tigres que siempre están en grupo Los amigos de uno Están chequeando cuando les sale esa notificación Que Diana dice, te dan capture Lo encierran Y lo manda sin decina Miren lo que te dio, ñongo Y marcha a las 9 de la mañana El maestro Maestro, yo estoy en el grupo De la tropa de Hochi, verdad Usted está en varios grupos Usted realmente no participa en la tropa de Hochi ¿Usted ha visto que yo he escrito ahí? Mire, el que quiera perder su tiempo Porque si hay una gente Que no sigue a nadie Yo no sigo a nadie Y a mí me da 35 que no me sigan Pues yo no soy nadie ¿Qué me importa a mí? El maestro El que quiera perder su tiempo Que no me sigan Pues yo no sigo a nadie Primero por dos cosas Oiga, usted sabe el compromiso Que tengo yo aquí De 7 a 11 de la mañana La coordinación técnica del sol de la mañana La coordinación técnica del sol de la tarde Y con Hochi y Santos Yo no me puedo ni ir al baño No me da ni tiempo Para yo estar pendiente A ningún disparate de teléfono Sí, pero yo El que quiere seguir tu merengosa Y que me siga en Facebook Que hay el que quiere El que me solicita El que Yo no Hermano, mire Ustedes son testigos De que yo no sigo a nadie Yo no pierdo mi tiempo En redes sociales Y en nada de eso Maestro, por una cosa A mí me da igual Porque eso no me da a mí Ni tres pesos para yo comer Pero claro, maestro ¿Qué es lo que me va a dar? A usted A usted sí Usted vive de eso Yo no vivo de eso Ah, bueno El que quiere Si me solicita la amistad en Facebook Para escuchar el programa ¿A dónde? Yo le acepto Porque yo ahí Yo acepto a todo el mundo Y si le da la gana Que me siga Si no me da igual ¿A dónde? O sea, usted no tiene Yo no sigo a nadie Si usted me sigue Yo no sigo O sea, tú no tienes esa teoría Mire, a ver si usted me tiene a mí Ahí como seguido Yo sigo a usted Yo no me sigo ¿Y qué tú me vas a seguir a mí Si yo no publico nada? Dianya, tú no me sigas Perdiendo tu tiempo Amalia, no me tiene que buscar Amalia, no te hagas La prima de la animal En la playa de Mayal Bebiendo de un popote De un coco Hay dos mundos Ahí está la teoría de Amalia Viejo John, con el caso suyo Usted ha tenido alguna experiencia Se le ha zafado un live Usted ha seguido a alguien Que después no quiere seguir Usted es lo que dice Si usted no me sigue Yo no me sigo Yo no tengo rencor En ese sentido Yo sigo a todo el mundo Inclusive Inclusive Yo seguía Yo seguía Personas porque me hacían Buenos comentarios Por ejemplo Yo subía una foto Y la gente Ey, Youngie Por eso está bueno Y yo Vamos a seguir este tipo JV que es chévere Pero en una Ah, ¿sí? Sí, en una me vi Demasiado cargado de gente Digo, vaya ¿Cuánta persona Te está siguiendo ahora mismo? Ahora mismo Ahora mismo Yo debo estar siguiendo Déjame ver Te voy a decir Seiscientas sesenta y una Adivina cuánto yo sigo Cuánto te sigo Cuatro mil cientos No, tú estás sobregirada El seguimiento Yo sigo más De las publicaciones Que yo tengo ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seiscientas sesenta y una ¿Seiscientas? Sí Yo sigo más que tú ¿Cuánto te sigo? Yo sigo ochocientas Catorce personas Ay, Dios Pero yo sigo muchas Diana está sobregirada ¿Cuatro mil? No, Diana Eso no es vida Son cuentas Albel Porque yo sigo muchísimas Cuentas ahí Dígame, profesor A menos hay que preguntarme ¿Cuánto yo sigo? ¿Cuánto me siguen? No Doscientos setenta y dos ¿Cuánto? Doscientos setenta y dos Ah, pero estuvieron ¿Qué? Sí Mira, tú sabes que Me escriben aquí Vamos a protegerlo De inmediato Me escriben aquí Me dicen que una vez ¿Cuánta protección? Un compañero pasado de De trago Le mandó un mensaje erótico En inglés A una famosa Que él no sabe O sea, tú sabes que eso no se borra Sí, no, eso se queda Las notas que tú mandas por Instagram Después que la enviaste Se borran No Ya te enví ¿Después que la envías? Tú le dejas esa conversación hablando sola Todo se borra Pero de tu celular No, no Yo te tiro y lo borro Y se te borra a ti también ¿Y ella no lo recibe, por ejemplo? Aunque no Si ella no lo ha visto Tú te da tiempo a borrarlo Y todavía si lo ves Tú lo puedes borrar Ya después de ya haberlo visto Sí ¿Cómo ustedes se ganó? Yo no sé tanto de eso Ah, pero que uno Como se lo coge Uno se come la tecnología Para uno saber lo que hace Que esto no es a lo loco Uno siempre está enterado Con la tecnología Para uno hacer sus cosas El caso suyo, Aris ¿Usted ha tenido alguna experiencia Con un like? Con una persona que usted sigue ¿O usted era de la teoría Que si yo, por ejemplo No sigo, usted no me sigue? No, no Yo sigo a todo el mundo también Lo que sí se me han zafado Par de like Que no debería Que no van Que no van Entonces es lo que dice Diana Que después que ya el like está Tú no lo puedes quitar Porque entonces te vas a adelantar más Tiene que dejarlo Y ya por lo que Jota habló Hace unos minutos Ya nos dimos cuenta Que ha tenido varios percances Porque él cree que cuando quita el like No se notifica Él está revisando ahora mismo Está revisando Está revisando Vámonos para la calle Para que entonces ustedes nos comenten Nos digan que ha pasado Alguna experiencia con un like Buenas Buenas tardes Aló Bienvenido Adelante Bienvenido, Alguien Sí ¿Usted sabe que yo va a tener Cuántos años? Ya no estoy en ciego Conquita en Casablanca Ajá Y ahora hay Alguien Yo tengo uno de huevo Y yo tengo el número Que no salió Ya ¿Cómo fue el asunto? Yo no entendí bien Se cayó Wow, yo sé que él dijo Que cuando me metió en fiebre Que le dio la like A Casablanca Y después de ahí No entendí más nada No entendí Buenas Aló, buenas Aló Adelante, hermano Pero qué sucio Amado Ahora mismo Lo dejé de seguir Ahora mismo Y yo No maestro Ojalá se supe en tiempos No, no maestro Si no Maestro Usted por ejemplo A través de sus redes Puede Puede Anunciar los contenidos Que tiene en su programa De los sábados Es que es bruto Maestro Tiene que manejar eso No tengo tiempo para eso Para que obtener teléfonos Como los tienes Yunguito Mejor no tengo nada Pero venga acá Maestro El juego cambió El mundo cambió Pero qué barbaridad Buenas Dígame hermano mío ¿Cómo está usted? Oye, me estoy bien Estamos bien hermano Sí Te requiere yo no Está querido hermano Oye, me pasó Tú sabes qué Catiana ¿Quién? Catiana ¿Tú sabes quién es? Sí, la que puso Don Jochimalo Bailando aquí Aquella vez Catiana Catiana Es casi vecino a mí Amiga nuestra Claro Sí, claro Sí, buena amiga Otra amiga Sí, sí, sí Yo a ella Siempre le daba Subenca gente En Instagram Y a mí siempre Sacó un like Porque yo no la seguía La comara De mi esposa La sigue Y yo que yo le di La foto Ay, mi madre Ay, mi madre Tatiana Oye, mi esposa Le mandó el caso De que yo le di La de mí Y ella Oh Tú le diste la Y yo la sigue Y adivina Qué pasó El domingo Me encontré Como ir a un restaurante ¿Con Tatiana? Con Tatiana Estaba con mi esposa Y mi esposa Me dijo Mira quién está ahí Ay, concha Me dan en la misma persona Y tú vas a tirar una foto Y mi esposa también Ay, sí Vamos a estar claro Porque un like Te puede crear cualquier situación Sí, claro O el darle a seguir a una persona Te puede crear cualquier situación Así como le pasó al señor Y esas son las historias Que queremos explicar Buenas 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 Sí, bueno Dígame usted hermano A mí me pasó una Pero fue por Yo no soy muy tecnológico De la red Y me he puesto a bregar Con el internet Yo no sabía Que todo eso Se grababa Y se guardaba Y yo con esa vela Atravesada Y todas esas cosas raras Que me Y dándola Y qué sé yo La mujer chequeando Todo ¿Y de quién? Ay, mi madre ¿Por un like? Sí, profesor Por un like Un like Trae problemas Pero por qué no me pedí A seguir a un like A un interlal Hice un like A una ex Señora No, no, no Que me pedí Por un like A un ex Ajá Hoy día Hoy día Real Un like A una ex No, no, no Perdón ¿Y para qué? Se pone celoso Profesor ¿Usted quiere que le diga algo? Yo al mes Óyeme Yo al mes No tengo Yo al mes Este que está aquí al mes Ajá No está dando más de 10 likes Sí, porque hay que administrar No, pero no por nada ¿Y este es suyo? El problema Profesor ¿En serio? ¿Un like? No, hombre ¿Por un like? Ah, pues yo pensé que era por aceito ¿Por qué? A mí me hicieron creer No, no, no No, no No, no No, no No, no A mí no que sea mucho like A una sola persona No, no, no Por ejemplo Yo no puedo dar like ¿Por qué? Porque yo manejo Diferentes cuentas Que no tienen que ver una con la otra Y si yo doy like Me acostumbro Y a veces estoy en una cuenta De un cliente Para que no te vayas like Y se me va Para que no te vayas Un canal de televisión Que le dio like A una publicación picarona ¿Te acuerdas? Ah, yo recuerdo Ah, chiquillos Pero eso se me va En el caso mío Para que no me hagan crisis Pero eso está bien No me hable de manejar redes Que lo mío da un like Porque No lo defiendas Oye, me que está bien Porque él vende su marca A través de la serie Él vende su marca Lo que está salvando Es su pellejo De los juguetes Perdón, perdón Vende su marca Y se está salvando No, no Lo que es real Lo que pasa, señora Perdón A ver si yo entiendo Porque por ejemplo No entiendo Yo soy un poquito Tú sabes Lo que pasa Se está haciendo Se está haciendo Se está haciendo Muy inteligente Lo que sucede Es que yo sigo cuentas Ajá Por ejemplo De perro ¿Te gusta mucho? De perro, de gato Yo le doy laiga a eso ¿Tú sigues añonguito? Claro No dijo de perro ¿Por qué no dijo Oye, por allá Digo, el primer amigo O sea, tú sigues Por ejemplo Al doctor Nova Al doctor Nova Claro Tú entiendes Entonces, por ejemplo También Tú no sigues Al hipnotizador de perro ¿Cuál es eso? ¿Tú sabes cuál es? Sí César Milán Milán Y por ejemplo Por ejemplo Cosas de diseño Uno le da un like ¿Cómo a ti te gusta eso? Otra cosa, Jota ¿Tú te dejas friando? Estamos hablando De lo que ¿Cuánto? No 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 Específico Claro Porque a mí no me van a hacer una crisis Porque yo le di un like Estamos hablando ¿No acuerdas que es el mensaje de Dios? Estamos hablando Son cosas pícaros En el caso tuyo A chicas Lógico Exactamente Ahí era que tú tenías que caer Claro Seguimos Hay likes que no van Buenas Hay likes que no van Hay likes Dígame usted ¿Qué es lo que pasa mamacita? Buenas Aló Este es Internacional Sí, dígame Sí, buenas Yo estoy escuchando el programa Qué bueno hermano Estoy llamando para darle la gracia Porque yo me levanto desde las 5 de la mañana A ver los videos de YouTube ¿Desde dónde hermano? ¿Usted llama? Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Gracias por su cariño hermano Y por siempre mantenernos Mantenerse dándole seguimiento Al equipo completo de este programa No, gracias a ustedes Por alegrarle los días a uno Muchas bendiciones hermano Siga disfrutando Buenas Sí, buenas Hola, ¿cómo estás? Buenas Hola ¿Cómo te va? Wow, Dios mío Ay Dios Es que la línea número 3 Tiene un problemita parece Es la línea número 3 Que tiene un problema Vuelve y llama corazón Por favor Porque es bueno también escuchar El punto de vista Y esa es la que me está entrando Pero mira Déjame decir tu mensaje Es bueno también escuchar El punto de vista de las mujeres Y saber en qué momento Se hace una crisis por un like Porque ¿Estás buscando una explicación? No, no Porque yo sabía Cuando Natalie se me incomodaba A mí porque yo daba un like Sé que ya va con razón Lo que pasa es que uno siempre Quiere estar dependiendo Pero es que ella tiene El producto de ahí Ahí no me pelee por un like Ah Que yo estoy viendo A Magali no dale Pero dime Un like y un mensaje directo Están ahí mismo No, no Una cosa lleva a la otra No, no No, no, no No, no, no Lo que te estoy diciendo Están ahí mismo Un like y la llave Claro Exactamente Mira aquí El que se le importa Pero ella tiene el proceso Ya está ahí Al que se le importa cualquier cosa Míralo ahí Subió un TVT hoy Un TVT hoy subió Pero en Facebook Buenas Aló Sí, buenas De nuevo yo Adelante hermano mío Mira yo por un like Acompañado de un ¿Cómo fue el asunto? ¿Usted por un like? Eso Gracias Mamacita Ando buscando un like Vuelto loco Voy a llamar la atención Como del lugar Voy a hacer un selfie Con Velorio Señores La gente haciendo también de todo Por un like Sí La gente también hace su diligencia Para buscar su like Ojalá que quiten que eso Se vea en el público Pero en este caso Es bueno que Podamos generalizar Todas las historias Que usted ha hecho Para conseguir el like O para dar el like Los problemas que te ha traído Y todo lo demás Vamos a ver si se arregló Buenas Buenas Sí No, 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 no No puedo No puedo Hermano Llame de nuevo Que hay que tener un problemita Aquí con la gente Buenas Este es Internacional Sí Yo dije que Que por un like Acompañado de un DM Yo tuve que durar Casi un mes Viviendo fuera de mi casa ¿Cómo? No, pero espérese O sea Usted dio un like Y ahí también mandó Un mensaje directo Y tuvo que dormir Un mes Fuera de su casa Yo no sabía Que esa persona Y la esposa mía Se conocían ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Siga dándola Usted está vivo H, por favor Usted está Usted un testimonio ¡Guau! Sí Campeón Dió un like Mandó un mensaje Se dieron cuenta Es lo que es casi un cadáver Sí, porque lo que pasa Es que él no gustó ahí Porque si él hubiese gustado La tipa No dice nada Mira una cosa Alguien me escribió aquí No, y también hay que Tenemos que preguntarle A lo mejor la esposa Lo descubrió también No, porque él dijo Que se conocía Que se conocía La esposa y esa persona Parece que la otra Parece que se dio cuenta Aquí está tu mareado El fuego del esposo tuyo No Sí, tirando ¿Qué dijo Manuel Arias? ¿Qué dice Manuel? Que los likes de Instagram ¿Qué borras? Ya el dueño de esa cuenta No los puede ver Dice que eso lo actualizaron Que lo quitaron precisamente Para evitar eso Yo le dije Que se quedaba la notificación En la pantalla Y si tú lo abrías Después se quitaba Él dice que ya no Y que no es como el caso De Whatsapp Que otro caso señores Que es muy duro Cuando te pasa Que cuando tú Que cuando tú borraste algo Se queda Fulano eliminó el mensaje Y tú sabes Cuando tú mandas un mensaje Por error en Whatsapp Que tú quieres eliminar Para todos Y la da a eliminar Para ti solo Y se le quedó a la persona Dios mío Así mismo es Esto sí es malo Y tú sabes Que es peor todavía Señor Usted sabe que hay Un grupo de personas Vamos a estar claros Un grupo de personas Una generación Que está aprendiendo A utilizar este tipo De aplicaciones Como la que Es el Instagram Y Facebook Y todo lo demás Y es bueno Que ustedes sepan Que ponen unos huevos fuertes Ten cuidado Ponen unos huevos fuertes ¿Por qué? ¿A quién te refieres? No, profesor A los que están comenzando A los que están comenzando Porque no necesariamente Tienen que ser viejos O sea También hay jóvenes Que no saben Al principio Y cometen errores Cometen errores Buenas Aló Sí Sí, para comentar Sí, adelante Bueno Yo en estos días Me di cuenta Que la mujer mía Se daba cuenta Que yo le daba La foto media ¿Tú sabes? Me iba a complicar Media calentona Me iba a calentona Sí Porque ella me puso A prueba Ella se dio la foto Y yo Le daba para ir Yo le doy la historieta Y ya aparecía Una El número de quién Es famoso de ella De la realidad Ajá Entonces me mandaban Un mensaje Un mensaje A mí no Nos vemos ahorita Y yo ¡Bierda! ¡Abramos! ¡Abramos hermano mío! Mira Tú sabes Lo que pasa señores Que hay que administrarse Yo le estoy diciendo No es por un tema No es por un tema De que el swing Ni nada por el estilo Lo hay que administrar Señores Es que usted como hombre No puede estar dándole La IJR A todas esas mujeres Que salen en bikini Y usted tiene a su esposa No, no Porque ahí te ves desesperado A esas mujeres así No se les da la IJR ¿Me está entendiendo? No, porque es que ella Ahí te ves desesperado Yo le doy la IJR A un carro A lo altito De mi agrado Y brecha Y brecha La mujer Yo la dejo pasar Un mal día Y tú Va a decir ¿Tú le has dado una cosita? Y hay algo señores Que los likes Despiertan interés Por ejemplo A ver IJR Yo veo que empieza A darle like A foto mía Va a llegar un punto Que me va a llamar la atención El hecho de que IJR Mete dando like Claro que dice IJR Exacto Déjame ver si me patrocina Eso despierta interés Necesito esta bendición De verdad Sí, le sale un patrocino Y a J Si está dando like A esta altura de juego Porque le tiene Tati puesto a patrocinar Está viendo su bolsillo Vamos a escuchar Vamos a escuchar una voz Ari Yo te has quemado El internet entero tuyo De arriba a abajo Pileta de todos los likes De que subo una historia De una vez la veo Si no le interesa No le interesa El que si no te interesa No te interesa Maraguetón Dale el clean No lo hago eliminado Tú sabes lo que Maraguetón Bueno muchachos No es que no gusta No gusta No porque tú le ves la foto Y con miniatura Mira La gente también puede escribir Pueden comentar a través Del Instagram Porque solo tenemos Solo está entrando La línea internacional En este momento Un momento Parece que por el tema De las lluvias Hay una dinamiquilla Bueno señores Que estás ready Buenas A Mauri Adelante Amado y ratrero No te voy a seguir ya Contigo Bueno Amado Te vas a quedar Te vas a quedar Con las fotos tuyas ¿Tú sabes con quién Te vas a quedar? Con los dos hijos tuyos Buenas Con los dos hijos tuyos Te vas a quedar Sí Por estar echándotela Saludos al equipo Las mujeres tan preciosas Adelante Yo tengo una opinión Hay una situación Sí Hay una situación Con esos likes Y ese like Que tú das Ese like que tú das Lo das por despedido A una ex Que tú sabes Mi madre Es difícil Sí No es difícil Porque cuando ya tú Se te zafa un like A una ex Que tu esposa sabe Actual Que es tu ex Que sabe que ella es un problema seguro No pero ya En ese caso Lo mejor es tú No seguir a esa persona Eso Para que tú sigas una ex No te sientas bien Le dan un seguimiento No 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 te sale No te sale Una relación Que se bloquea No hay problema Porque tiene que ser enemigo De una persona que quisiste No hay enemigo Pero que te puede traer un problema Pero no hay que hablar Esa pregunta Diana Diana está defendiendo la posición ¿Tú sigues tus ex? No lo que pasa que no 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 La pregunta fue Mira Guazos tiene una canción Que se llama Ojalá que se empezase un like Que se empezase un like Cambió el tema Buenas La gente es el mismo golpe Adelante Para solitario Señores Señores A mí me pasa como me tienten A ver con el alcohol ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, a mí me va bebiendo Y te lleva el gusto Y me dice Oh, por hijo Yo me pasé Yo seguía a este tipo A Sandy Sandy Y yo lo seguí Lo bien Y yo El tipo Y el tipo Yo me puse a mirar bien Lo disparate Que el tipo Seguridad A mí me dio vergüenza Yo no me iba a acceder Sí, porque es que es el tema Que entonces Comienzas a seguir Como que te entusiasmo En un momento Y después Pero yo no te acuerdo Pero yo voy a seguir Buenas Adiós Buenas Aló Sí, buenas Adelante Buenas tardes Buenas tardes Hola, Diana Diana, te saluda Hola, ¿cómo está? ¿Quién es? Bien, yo Un oyente Un oyente Sí, un oyente Ah, buenas noches ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hoy de lluvia Salúdala, salúdala Pero salúdala Espérate Ahora que ya te está Escuchando bien Salúdala de nuevo Hola, Diana Hola ¿Cómo se trata La tarde de lluvia? Me trata Pero imagina No es telar Pero me trata Profesor ¿Usted se le ha zafado Su like? Sí Profesor A mí me votaron Por unos likes No, no, no No, no Espérate 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 O sea Tu relación Finalizó Porque usted Dio un like Muchachos Una relación De un año Que fue a pique Por unos likes Y no eran a mujeres Ni a nada de eso ¿Y a qué fue? Oye lo que pasa Ajá Ah, yo tengo una dinámica Que a mí me gusta Dormirme a las diez y media De la noche Ajá A las diez y media De la noche Me voy a acotar Mi amor Bye bye ¿Qué pasa? Que mientras tú Estás dando like Eso se está registrando Y yo no lo sabía Y dice Obardo le acaba De dar like A culana Sí Le acaba de dar like A Animal Planet A los hockey A Hochi A Ale Y me manda entonces Una captura para atrás Y me dice Que mira Pero tú no te ibas a acotar Digo sí Yo me acoté Pero eso al otro día Oye Dice no, no, no Tú no te has acotado Porque yo tengo tres semanas El baño Y te dice Estás dando like Oye Entonces tú lo que me estás Hablando mentira Y por ahí se fue a la mujer Y se acabó la vaina No, juega Se fue una por una Por esa sencilla Ahí habían dos factores Ya está bajarte Y por Jablador Sí Pero espérate Porque acuérdate Acuérdate de algo Que tú dices Por ejemplo Me voy a acotar Pero no necesitaré Todo el día Y mismo Claro Yo me acuerdo Y me pongo a ver televisión Por eso te has ido a favor Jablador Y quería salir de él Buenas Es posible Aló Sí, digamos usted Alvin, dos cosas La primera A Mauri A Mauri Buensucio La segunda La segunda Tiene 800 seguidores menos Y tenía mil La segunda Es que por ejemplo Yo Yo dejo de seguir A alguien Yo lo sigo Verdad Tiene un contenido bonito Bien Y desde que empieza Esta mañana Café Fulanito A la 12 Miren lo que me mandó Fulanito Después la tarde Miren esta ropa De Fulanito Detalle Después Miren esta cosa Después cuando me empiezo Y invadí Con toda esa promoción Yo me voy a malemón Y ahí Te imagino Televay mismo Sí, no Porque también hay que tener Un manejo Recuerden que Se satura En las redes Se satura Se satura también Buenas Alvin Hola, ¿cómo estás? Buenas Cuénteme usted Alvin Pero yo estoy pensando ¿Y qué tipo de relación Tan frágil Es que puede existir? Que porque Le dejo el lado De una foto Ya tú vas a un show No, pero espérate Espérate Vamos a hacer un análisis Contigo Vamos a hacer un análisis Contigo ahora Sí, claro Vamos a hacer un análisis Para entonces aclarar Por ejemplo O sea, en el caso Por ejemplo ¿Usted tiene pareja o no? Sí, sí, claro Ok, en el caso De que su pareja Esté bien activo En Instagram Y usted Por ejemplo También lo siga Y le salga la notificación De una cantidad De like X Que él dé A fotos De chicas sexys Pero a una misma persona Y también a una misma persona Como de manera repetitiva Hombre, no Hombre El que no se acerca a eso Tiene que dejar de usar Las redes sociales Porque es que Muchas veces Tú das like Y eso no tiene nada que ver O sea ¿Qué relación tan frágil es esta? Que por un like Tiene que llevarse un show Por eso Yo tengo usted Por una viga Oye Oye El que termina una relación Por un like Eso no era amor Eso era algo Que estaba loco Por encontrar algo Es cierto Es cierto Es cierto Pero bueno No, es cierto Pero que como ella Como ella no hay mucha Ella es una viga Definitivamente Oye Hay un cuento Muy famoso Que un señor Se divorció de la mujer Después de 30 años Y le preguntó A la señora ¿Por qué tú te estás divorciando? Y la mujer era viga Todo el tiempo Y le digo Porque tú era viga O sea Hay que encontrar un motivo Para 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 Tener una relación Entonces Por un like Por el que me dejó Por un like Gracias a Dios Que me dejó Porque me iba a dejar Por otra vaina Como quiera Y tú das like Yo estoy de acuerdo con ella Claro Yo doy la Estoy de acuerdo con ella La relación Y las mujeres Oye otra cosa Y las mujeres Que me van haciendo el show Porque Dice que el marido El no Dice que el like A un asunto Es porque ella Cada vez que le dan un like Va y se lo Va y se ve con un tipo Porque ¿Por qué Por qué la asunto Tiene que pensar Que por qué Tiene toda la razón O el no Yo le dio un like Claro Tiene toda la razón Yo entiendo La verdad Tú Que te estás quedando callado Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Todo lo que ella dice Lo que pasa es Que cuando ya Mira que pasa señores Cuando uno comienza A dar like De manera repetitiva Es como hemos dicho Desde un principio Eso te abre una puerta Te llama la atención Porque este tipo Me está dando like Porque este tipo Me está dando like Comienza Se pueden escribir Por mensaje directo Y se puede Pillar un juego Profesor por ahí Que no es así Lo que pasa es que Esa herramienta Que era una herramienta Supuestamente De información Usted sube fotos Para que yo le de like Le di like Y no me diga nada Se convirtió en una aplicación Para interrelacionarse Señores Entonces a partir de ahí La gente Arroja Pero por Instagram Señores Se han metido gente En amor Y de todo Si se pica Se pica Oye Oye Se pica Buenas La cabina Adelante La gente mía Juan Samuel De este lado Dime Juan Samuel Cuánto tiempo Juan Samuel Cuéntame de ti hermano ¿Cuál fue tu situación? Eh Álvaro En primer lugar Antes de yo dar mi comentario Por eso es que yo admiro Tanto al maestro Óyeme Ese es un señor Que yo lo llevo En el alma ¿Pero cuál maestro? ¿El maestro Aria? El maestro de lo clásico Amado de Aria Ok A ese lo defiendo yo A ese lo defiendo yo Como una gata boca arriba Ajá ¿Y por qué? O sea Usted entiende lo que él dice Oye lo que pasa Oye Usted es de Uvilla Oye Yo no tengo nada De esa pendeja Nada Usted es de Uvilla Yo Mira Pero mira Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco No, no Yo tampoco ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan? Yo tampoco critico Al que lo tiene Yo tampoco critico Al que lo tiene Yo respeto Al que lo tiene Yo lo que no lo uso Porque para mí Es una pérdida de tiempo Muy grande Ay mi madre Y entonces O sea Usted no tiene Usted no tiene nada de eso Ni le interesa Ni sigue a nadie Nada de eso Nada Óyeme A mí Yo no sigo Yo no sigo Ni a los hijos míos Cuando salen a la calle Muy aburrida Y una pregunta Una pregunta Dale Ota ¿Qué tiempo hace Que tú llegaste De Uvilla? No El vive en Washington El vive en Washington Cuidado No Ota Oye lo que pasa Buena pregunta Es por la escuela Sí, sí, sí Es verdad No, pero ustedes Ustedes saben Que yo soy de ahí Claro Si te conocemos Mira lo que pasa Óyeme Eso trae muchos problemas Innecesarios también Entonces el que tiene Una relación inestable O el que tiene Una persona Que es desconfiada No va a estar tranquilo Con esa cuestión Yo no lo uso solamente Porque no me gusta No me interesa Pero respeto El que lo hace Maestro Lo quiero pila Ahí está Gente De la gente De Lamauri Apareció uno Este es bueno Este Iván Mira ya las líneas Las líneas las tenemos Revi Las líneas las tenemos Revi Pueden seguir llamando Y activen Vamos a seguir Escuchando historias De cuando se estafa un live Ay mi madre Cuando tú dices Pero vea ¿Por qué yo estoy siguiendo? ¿Qué llevamos siguiendo? A fulano Y después cuando todo es bien El perfecto Dice Ay mi madre Usted por ejemplo Es de los que por ejemplo Si usted no lo sigue ¿Usted lo sigue? No yo no Que yo no sé de eso Yo sigo Usted siga a cualquiera Yo fluyo Yo voy fluyendo Por ejemplo A Londra yo la sigo ¿Quién es? A Londra ¿Qué año don Jorge A Londra es linda A Londra es hermosa ¿Qué es lo que dice Alondra? Esa es la peor fotógrafa De este país No se lo diga Tremenda La tira jefe Joven Joven profesional Del lente ¿Cómo se llama ella? Alondra Alondra Ángeles Esa mujer es así El que está casado No puede estar siguiendo Esa mujer No puede estar siguiendo Pero no Pero sigue a Sofocus Siga a Sofocus Siga a Felicera Ahí está Felicera Vájaro Yo tengo que seguir El trabajo de la gente Acuérdate que lo mire la juventud Jovi Campuzano está ahí también Mira Tota costuna Siga a Melaza Films Siga a los muchachos de Melaza Films Que son los jóvenes No Porque espérate Lo que pasa Por ejemplo A Londra yo la sigo Porque es una joven Quintena Alegre Me gusta ver a esa gente joven así Cómo se desarrolla Cómo va aprendiendo nuevas técnicas Cómo va la trayectoria Cómo va subiendo A Sofocus Más de 30 años Ya te decía Joan Núñez ¿Qué? Joan Núñez Llovita Eduro Sí me hizo la foto Del bebeñón En su segundo aniversario Él le hizo la foto De la fispita Que es el segundo cumpleaños También El tercero Y el video Llovita es bueno Llovita es bueno Le di una cosita Arroba Joan Núñez 5 Arroba Joan Núñez 5 Sigan Lo maté Para el cumpleaños De bebeñón Buena foto Dos pedazos de piscines Para vueltas No le di un menudo Ah pero le hice lo mismo Que yo No mentira Sigan a Llovita Mira En serio Don Jorge Joan Núñez 05 Sigan Lo maté Bueno Bueno Llovita Le sale este año de nuevo Va este año de cabeza De nuevo Siganlo Siganlo Que lo van a esperar De nuevo Foto de bebeñón Yo sigo Tercera aniversaria A Londra Yo la sigo Pero ve ella Tú tienes 30 años Pero usted sigue ingrato Supongo que le dejó su foto Cuando te estaba en olla Supongo que se sigue viendo La anuncia Yo sigo viendo Yo sigo a Londra Proche que a Londra Pero mira Llovita Mira Llovita Loco vuelve Que estoy guapo Con a Londra Por cierto Ah está enfadado ¿Por qué? Estoy enfadado Con ella Voy a tener un media tour Porque ella tiene una actividad ahora Ah sí Y ella no ha venido aquí Al programa Yo nunca la había visto Tan interesada En un media tour Dígame No es que sea un asunto No es que sea un asunto De mi incumbencia Pero discúlpeme No, para que a Londra Era amiguito mía ¿De cuándo se conocen? De los soberanos Cuénteme más Lo supe todo Lindo de ir posando Para estudiar Déjame ver a Diana No Él Él Tiene miedo de ver Atar en su celular De que al final De cuenta Le iba a pedir Yo la conozco Sigue a Londra Está loca Esa de Londra Era una cosa Y la asunió Le dio su zoom Le dio su zoom ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la cuenta de Londra? Dile para que la gente la siga ¿Y a Yovita? No, bueno Yovita no No voy a decir la de Londra Ahora de Maldá Yovita No, digo no Que no voy a decir la de Londra Yovita Subite el video Es que Yovano me ha dicho La de Londra Búsquenla Porque la de ella Un hombre fino I love it Foto Entonces No, búsquenla Como Alondra Ángeles Alondra Ángeles Y escríbanle un DM Dígale Don Hochi Que te está dando La pañola Para que ella sepa ¿Cómo es la de Alondra? Alondra Ángeles Ya, Albert Y oye la de Yovita Joan Núñez Allí está bajo portafolio No, Joan Núñez 05 Eso no es Ari Tú sigue Ari Tú sigue Ari Tú sigue Ari Yo no me sigo Yo no te sigo Ari Para que tú Usted me brecha Que es diferente ¡Oh! Me le da la puerta ¡Oh! Te ha salvado like Oye Que buena pregunta Espérate Don Hochi Tiene como se puso roja Como un tomate Ella pone roja ¿Por qué tú te emocionas Porque Don Hochi Se necesita por like contigo? No, pero No, pero Estoy investigando lo todo Mi amor Dos días a la semana Tengo que concentrarme El elenco El elenco tiene que seguir Pero tú sabes lo que es peligroso Peligroso ¿Qué es peligroso? Mortal por necesidad ¿Qué? El alcohol El WhatsApp El alcohol y WhatsApp Mira, cuando tú estás tomando Estás en el Instagram Mejor Para que no comiences A andar de bien Si usted está bebiendo Suelte el teléfono Si usted está embebida Dígale a su parra A su parra de cabecera Que le agarre el celular No apáguenlo Señores Ese Instagram El cuento de correr bueno Y dos o tres salsas mal cruzadas Mira, me fui en una Mira, mira a Londra Mira la patina Qué linda Ella patina Sí, ella patina En línea En línea El cuento de correr bueno A Londra Yo le voy a seguir Fue evidentemente Tengo que admitirlo Con una copa de vino ¿Fue así? Sí, habíamos conversado Entonces yo estaba con un vinito Digo, oh, profesor Muchachado Y entonces Como que el dedo se pone como suave Se pone flojo Se pone simpático Se pone simpático Para la like Amistoso El amistoso El amistoso Déjame ver cuánta gente Está siguiendo hojizando Yo voy a tener que administrar esto Dentro de su selecto grupo Déjame yo tener que Hojizando ¿Cuántas veces yo sigo? Pero sigue muchas ¿Cuántas? ¿Cuántas? 415 personas No, está bien Está bien ¿Cuántas seguidores yo tengo? 335 mil Está bien Estoy flojo Estoy flojo Robertico tiene más que usted Yo debería tener un millón de seguidores Claro Me toca ¿Qué es lo que hay que hacer para subir los seguidores? ¿Subir fotos en traje de baño? ¿Subiendo ese mi dedito cantando un bolerito con un vinito? Diana, si me va a hacer una chica Oye, lo que dijo la R Perdón ¿Y tu Instagram no está mal? ¿Eh? No O sea, el contenido está bueno No es Instagram bueno, familiar ¿Eh? Está muy profesional Él tiene que ruletearlo más Porque ruletearlo más Porque se pone sabroso Mira, gente Yo tengo unos videos Que si los subimos ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Ruletearlo? Sí, para que los tigres Pero es 8 No se ve ni que tú subes ¿De qué traje de baño? ¿De qué traje de baño? ¿De qué traje de baño? ¿Yo? Sí ¿De qué traje de baño? ¿De qué traje de baño? ¿De qué traje de baño? ¿Pero en el Instagram? ¿En el Instagram? No ¿Sí? ¿Sí? Con mi nieta Con mi nieta madre Con la nieta ¿Sí? Mira, cuando uno Se te agregaron como 100 mil No fue Ricardo que lo hizo No, yo 100 mil se te agregaron Pero eso es viejo Ah, bueno Pero eso hace más de 5 años Ya usted no se atreve No, yo no me atrevo No, yo debería subirla Bueno, para qué Yo estoy fit ¿Qué pasa? Yo estoy fit Un antes y después Yo estoy Es más, yo voy a subir Un antes y un después Para que tú veas Ah, bueno ¿Tú sabes cómo tú coges Un novio bueno? ¿Cómo? Déme en forma Tú deberías, por ejemplo Subir hoy un TVT Con el video que Chedi subió Aquella vez Que tú estabas en el río Ajá Y tú dices Cuando yo Cuando yo Cuando yo bailaba de embo Y tú subes ese TVT Por ejemplo Dios mío Y tú subes ese TVT 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 Y tú subes ese TVT